Santander es uno de los departamentos más afectados por la temporada de lluvia. Las poblaciones cercanas a la represa de Topocoro se han visto afectadas por la ola invernal de los últimos días. Volvemos con Rocío Chica que recorre la zona. Rocío. Hola, es la problemática que señalan los habitantes del sector que viven del agua y de la pesca. Los tienen muy afectados. Ellos aseguran que por la lluvia el embalse está lleno y se está arrastrando. Una gran cantidad de material y de sedimentos, una gran empalizada que lleva río abajo cerca al municipio de Zapatoca y que afecta mucho la seguridad de las canoas y de los pescadores. La gran masa de palos desciende hace más de un mes por el río Sogamoso. Las lluvias hacen que se mueva más rápido y afecte las pequeñas embarcaciones. La hélice siempre sufre muchas dificultades por tanto palo que baja sobre el agua. El embalse de Topocoro, uno de los sitios con mayor crecimiento de turismo en Santander, es uno de los lugares más afectados. Es un riesgo para de todas maneras porque cualquier aparato llega a coleccionar con un árbol de esos, pues obviamente que va a generar un accidente. La humedad y las lluvias han ocasionado también daños en los cultivos. Son incalculables. Necesitamos más presencia del Estado. Más presencia del Estado en qué sector, que nos subsidien más. Además del riesgo por la masa flotante de palos, los pescadores aseguran que la presencia amenazante del pez invasor, Tucunaré, no ha desaparecido. Nos han recomendado sacar todo el que podamos. En los sitios donde él está, que seamos fuertes con los tramayos para ver si lo controlamos. Los habitantes de varios municipios de la zona de influencia esperan atención por parte de las autoridades, pues se sienten abandonados. Suscríbete al canal. Gracias por ver el video.